Dándole, toda la noche, dándole, eso es lo que quiere, lo que quiere usted, mamacita, ya sabe cómo es, dándole. Dándole, toda la noche, dándole, eso es lo que quiere, lo que quiere usted, mamacita, ya sabe cómo es, dándole, eso es lo que quiere usted, mamacita, ya sabe cómo es, dándole. Pases por ser mi mejor amiga. Somos pájaros, somos aire, baila, cierre. Debemos amar todo y solo soñar. Señorita, mi amor, luego tu locura, bésame por favor. Baby, baby, oye, señorita, ¿cómo estás? Tómame la mano, así es y no te vayas. Eres todo para mí, la luna y el sol hasta el fin. No sé que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!